Hola y bienvenidos al canal Secretos Antiguos, Misterios de los Dioses. Donde exploramos los misterios de la vida y el universo. Y hoy hablaré sobre un tema que sacudirá tus creencias. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió la raza humana? ¿Has oído hablar del ADN reptiliano? ¿Sabías que una parte de nuestro cerebro es similar al de los reptiles? En este vídeo, descubrirás el origen oculto del ADN reptiliano en los seres humanos y cómo afecta nuestra glándula pineal, nuestro potencial mental y nuestra evolución espiritual. Quedarás impactado con las revelaciones que haré, basadas en las escrituras cuneiformes de los sumerios, la primera civilización en la Tierra. Conocerás a los pleyadianos, los Anunnaki, el Jardín del Edén, el gen maligno y mucho más. No te pierdas este increíble vídeo, lleno de información alarmante que desafía nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Mira ahora y revela los secretos ocultos del ADN reptiliano. Vamos al vídeo. Después de un merecido descanso, en el octavo día, Ninursar realizó una antigua modificación para asegurarse de que los humanos no superaran la inteligencia de los dioses. Ninursar cambió la glándula pineal del cerebro humano con el objetivo de hacer al hombre menos sensible y perceptivo. Como consecuencia, se volvió más impulsivo y experimentó un aumento en el deseo de reproducción. La población de la Tierra creció sin control, escapando del dominio de los pleyadianos, lo que generó conflictos entre los hombres, llamados Lulus, y los Anunnakis en las áreas de minería. Las rebeliones se convirtieron en un problema. Fue entonces cuando surgió el deseo de tener Lulus en menos astutos. Por esta razón, Ninursar introdujo un apéndice reptiliano en el córtex cerebral de los Lulus. El objetivo era que los esclavos Lulus perdieran la capacidad de pensamiento e intuición de los pleyadianos. Sin embargo, algo inesperado ocurrió, esto estimuló su comportamiento violento. Un primate con habilidades extraordinarias corrompió el ADN humano, insertando un gen maléfico para evitar la manifestación plena del potencial humano. Así, los dioses incorporaron el complejo reptiliano al cuerpo humano para evitar que evolucionaran como los otros, Amelius esparcidos por el universo. Este implante llevó al debilitamiento de la glándula pineal en el cerebro, la cual es responsable de dones sobrenaturales. El complejo reptiliano es un implante cerebral de naturaleza genética diferente, introducido en el centro del cerebro de los Lulus para limitar el desarrollo mental. Por lo tanto, desde el vientre materno, el feto ya posee el complejo R o complejo reptiliano en el cerebro, que constituye la parte más primitiva de su masa gris. Imagina un descubrimiento increíble, una parte fascinante de nuestro cerebro que está directamente relacionada con todos nuestros instintos humanos, como la agresión, la defensa, la competencia y el deseo de apareamiento. Esta parte misteriosa es responsable de comportamientos violentos, compulsivos, rituales y de nuestro sentido de posesión territorial. ¿Sabías que esta parte reptil del cerebro también está presente en animales de sangre fría, como los reptiles? Desde el punto de vista social, se le conoce como complejo R, el centro de nuestros instintos. Es lo que nos hace fácilmente influenciables por movimientos fanáticos en masa, ya sean religiosos, políticos u otros, llevándonos a seguir símbolos y creencias de manera intensa. Hubo un tiempo en el que la genetista Ninursad decidió intervenir el ADN de los hombres Lulus, provocando una regresión temporal de 12 a sólo dos hebras de ADN. Desconectó las 10 cadenas del sistema endocrino, paralizando parcialmente la producción de las glándulas pineal, pituitaria y potálamo, haciéndolas atrofiar. Pero no se detuvo ahí. Además de deshacer las cadenas del ADN, Ninursad insertó implantes reptilianos en los cuerpos de los hombres, con el objetivo de evitar que las cadenas se recombinaran nuevamente. Toda esta modificación resultó en la atrofia de la glándula pineal, una pequeña glándula endocrina ubicada en el centro del cerebro, entre los dos hemisferios cerebrales. Esta parte del cerebro es responsable de regular nuestras funciones automáticas, como hábitos y comportamientos vegetativos. Sin embargo, el estímulo de esta región cerebral puede conducir a trastornos de interpretación, generando paranoia, trastornos psicóticos y aumentando el estímulo instintivo de defensa personal y agresividad. Cuando estamos dominados por la ira, esta parte reptiliana del cerebro anula nuestra parte racional, liberando nuestras emociones más primitivas. Es por eso que, cuando esta región no funciona adecuadamente, podemos incluso buscar nuestra propia autodestrucción. A lo largo de los siglos, la glándula pineal ha experimentado una reducción significativa, convirtiéndose en una pequeña estructura rojiza grisácea del tamaño de un guisante. Se ha calcificado hasta el punto de ser visible en radiografías. Sin embargo, existen algunos seres humanos que han logrado preservar el poder de utilizar plenamente estas glándulas. Después de todo, la ley universal establece que todas las razas tienen el derecho de continuar con su evolución espiritual. Aquellos que han sido librados de la influencia reptiliana son considerados seres paranormales, con acceso a habilidades especiales. En uno de los libros del renombrado autor Cecharia Sitchin, él menciona las sorprendentes similitudes entre el cerebro de los reptiles y el cerebro humano. De hecho, en el centro de nuestro cerebro, las leyes cósmicas fundamentales rigen la creación de la vida en todas las dimensiones, planetas y formas. Cada raza forma parte de la vasta matriz universal de inteligencia, teniendo el derecho de evolucionar sin interferencias o manipulaciones por parte de seres de otros planetas. La transgresión de estas leyes cósmicas podría haber sido el motivo por el cual los pleyadianos fueron expulsados de la Tierra. A lo largo de las últimas décadas, diversas razas presentes en nuestro planeta han intervenido en la glándula pineal del ser humano, con la intención de reducir cada vez más la producción de una hormona vital, la melatonina. La falta de esta hormona en nuestro organismo ha sido responsable de la enfermedad que atormenta nuestro tiempo, la depresión. René Descartes afirmaba que la glándula pineal es la morada del alma. ¿Qué misterios rodean a esta pequeña glándula? Si lo pensamos bien, solo vemos una sola cosa con los dos ojos, solo escuchamos un mismo sonido con los dos oídos y, en definitiva, solo podemos tener un pensamiento a la vez. Por lo tanto, es absolutamente necesario que las impresiones recibidas por los ojos y oídos se encuentren en algún punto del cuerpo para ser procesadas por el alma. Y, ¿dónde más podríamos encontrar un lugar que cumpla con esas condiciones en la cabeza sino la glándula pineal? Está ubicada en el centro, rodeada de pequeñas ramificaciones de las carótidas, que transportan los espíritus al cerebro. Incluso con los cambios genéticos ocurridos en los terrícolas, las diferencias entre los annunaki y los humanos no cesaron. Los seres humanos comenzaron a reproducirse rápidamente, volviéndose cada vez más violentos y codiciosos. La división de territorios alimentó la rivalidad entre ellos. La mestización de diferentes linajes e incluso enemigos inició un conflicto sangriento que duró mil años. Así comenzó un periodo turbulento, resultado de la discordia entre los dioses y del aumento considerable de la presencia de otras razas en la Tierra. Además, hubo un aumento significativo en la migración de híbridos hacia regiones opuestas, promoviendo la mestización de razas. El tiempo, hasta el día de hoy, es un misterio que escapa a la capacidad humana de manipulación. Intervenir en el tiempo trasciende los límites de nuestra inteligencia. Esta constatación nos sitúa en una escala evolutiva tan minúscula como un grano de arena en el vasto mundo. Sin embargo, los pleyadianos fueron capaces no sólo de explorar el tiempo, sino también de crear métodos para medirlo. Con la llegada de los pleyadianos a la Tierra, las vibraciones del planeta se volvieron más intensas. Esto despertó la preocupación por preservar registros para las generaciones futuras, con el propósito de mantener vivo el sagrado vínculo cósmico dentro de nuestra realidad temporal. Esta es una de las razones por las cuales no encontramos registros anteriores a esta época. Así que concibieron un calendario basado en los doce meses lunares. Inicialmente, utilizaron la línea equinoxial como la ruta de las estrellas de Anu, marcando los trópicos que representaban los caminos de Enlí, Cáncer, y Enki, Capricornio. Este mapeo resultó en el calendario gregoriano, que se utiliza hasta el día de hoy en su versión actualizada. Después de la planificación temporal en la Tierra, los pleyadianos iniciaron, en Mesopotamia, la civilización más fascinante de todos los tiempos. El primer asentamiento consistía en 600 Anunnakis, terrícolas que ya se reproducían mediante la fecundación, semidioses nacidos de uniones entre humanos y dioses, y la nobleza pleyadiana. De esta manera, la población sumeria creció rápidamente. Los sumerios construyeron grandiosas estructuras. Establecieron complejas organizaciones sociales y administrativas. Crearon códigos de leyes para promover la justicia y la moralidad. Produjeron una rica literatura con innumerables cuentos épicos y celebraron la vida a través de la danza y la música. Cada asentamiento era gobernado por dos jurisdicciones sagradas y una deidad, que incluían la grandiosa construcción de un zigurat y un sacerdocio encargado de gobernar a través de un código de justicia y moralidad. La primera ciudad sumeria recibió el nombre de Nipur, que lleva consigo el significado de ombligo del mundo, y estaba protegida por la divinidad suprema, el regente Anu. El centro de comando de la misión estaba bajo el liderazgo de Enlil, y este centro, llamado Durant, era responsable de la conexión entre Nibiru, la base intermedia, y la tierra. Hasta el día de hoy, todavía se pueden encontrar en el lugar la plataforma de piedra y el corredor de aterrizaje que conectan Nipur y Sipar. El paisaje más destacado del Medio Oriente es, sin duda, la formación de los picos gemelos del Monte Ararat y las majestuosas pirámides de Gise. Existen referencias sobre la existencia de una base espacial intermedia en el espacio, mencionada en un sello cilíndrico de 4.500 años, que actualmente se encuentra en el Museo Hermitaje en San Petersburgo, Rusia. La hipótesis de la existencia de esta base fue reforzada por la sonda orbital Mars Vicanes en su órbiter de la NASA, que descubrió en Marte rocas que contienen un mineral que en la Tierra solo se forma a partir de organismos fosilizados. En el interior de las rocas marcianas, un subproducto fosilizado llamado carbonato de calcio se revela, compuesto por rastros de huesos y caparazones de animales, lo que presenta fuertes indicios de vida. Estas rocas encontradas en la región de Nil y Fasi en Marte fueron comparadas con fósiles existentes en Australia. Mediante la misma técnica utilizando luz infrarroja, se comprobó que el material mineral de las rocas marcianas es similar al encontrado en Australia. Estas rocas, a su vez, representan la prueba arqueológica más contundente de que nuestros antepasados extraterrestres también habitaron Marte. Anu, en su sabiduría, estableció otros siete asentamientos en la Tierra y los distribuyó entre sus hijos y nietos. Esta región de los asentamientos se conoció como Eddin, dando origen al famoso término Jardín del Edén, la cuna de la raza humana. Enlil, por su parte, fue responsable del desarrollo de las casas zodiacales y las constelaciones, cuyo descubrimiento, por casualidad, se atribuye al astrónomo griego y parco. Mientras tanto, Enki asumió la parte administrativa y religiosa de la ciudad de Nipur. Más tarde, eligió vivir en la ciudad de Eridu, en el templo de Abzu, también conocido como la Casa de las Aguas Cósmicas, ubicado en las orillas de un pantano. Los sumerios fueron pioneros en la creación del sistema cuneiforme de escritura, así como en el desarrollo del sistema sexagesimal que aún utilizan nuestros matemáticos hasta el día de hoy, sí, nuestros segundos son 60 debido a los sumerios. En el mundo contemporáneo, disfrutamos de un vasto conocimiento agrícola, astronómico, astrológico, carpintero y metalúrgico, todos practicados por los sumerios. Además, ellos fueron responsables del descubrimiento del vidrio, la rueda, la cerámica y las letras de nuestro alfabeto. También desarrollaron los primeros calendarios de festivales religiosos en Nipur, que todavía se utilizan en el calendario religioso judío. Los vestigios del idioma sumerio están grabados en tablillas de arcilla encontradas en la región. Era una forma de comunicación más intuitiva, que involucraba emociones y se articulaba de manera más oral, guiada por el hemisferio derecho del cerebro. En contraste, el lenguaje utilizado por los seres humanos está más desarrollado en el hemisferio izquierdo del cerebro y en el neocórtex, evolucionando junto con los centros neurolinguísticos cerebrales. Curiosamente, el registro de información en forma de escritura cuneiforme sólo comenzó casi medio millón de años después del establecimiento de los primeros asentamientos extraterrestres, lo que resultó en un periodo de completo silencio en esos registros. Las tablillas sumerias de arcilla comenzaron a utilizarse alrededor del 5,000 a.C. Antes de ese periodo, las referencias históricas se encuentran en utensilios de piedra pulida o pinturas rupestres realizadas por las sociedades paleolíticas. Una de estas referencias, presentada más adelante en este libro, se remonta a un pasado en el que la civilización tenía contacto con seres venidos de naves espaciales. El renombrado escritor e investigador ruso Zecharia Shichin fue el pionero en traer información basada en escrituras cuneiformes. A pesar de haber sufrido un incendio, la biblioteca del Surbanipul logró preservar 400 tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. Estos documentos atestiguan toda la información contenida en este libro, así como la primera civilización formada por ellos, la civilización sumeria. Según los registros cuneiformes, los primeros 10 reyes de Sumeria gobernaron durante un total de 456,00, 0 años. Los siguientes 23 reyes gobernaron durante 24,510 años, 3 meses y tres días y medio. Este largo periodo contradice todos los periodos históricos establecidos hasta entonces. ¿Te gustó el vídeo? Espero que sí. Sé que es difícil aceptar que somos resultado de una manipulación genética hecha por seres extraterrestres, pero las evidencias son muchas y no pueden ser ignoradas. El ADN reptiliano es una realidad que nos acompaña desde el inicio de nuestra historia y que influye en nuestra glándula pineal, nuestro complejo reptiliano, nuestro gen maligno y nuestra evolución humana. Pero esto no significa que estemos condenados a ser esclavos de nuestros instintos primitivos. Tenemos el poder de despertar nuestra conciencia y trascender las limitaciones impuestas por nuestros creadores. Somos parte de la inteligencia matriz universal y tenemos el derecho de continuar nuestra evolución espiritual. Somos más de lo que pensamos. Somos seres cósmicos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si te gustó este contenido, deja tu like y suscríbete al canal para recibir más vídeos como este. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna novedad. También déjanos tu comentario, diciendo qué opinas sobre este tema y si tienes alguna pregunta o sugerencia. Me encantará conocer tu opinión. Gracias por tu atención y hasta la próxima.